Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hablar de la camiseta número 17 en la lista de las mejores 30 camisetas del 2020 Ya sabéis que es una serie que estamos haciendo diariamente, así que si te gusta apóyala con un like, suscríbete al canal y activa la campanita porque estoy subiendo dos vídeos al día en diciembre También dime si esta camiseta de la que vamos a hablar ahora al final del vídeo te gusta, no te gusta, si merecía estar en el top, me la dejas en los comentarios y ahora si sin más, empezamos Bueno pues es la camiseta del Eintracht, que ya metí en las mejores en la Bundesliga, evidentemente pues estas camisetas tienen que estar aquí Sé que a muchos no os termino de gustar, pero a mí me flipa, para empezar el tono que han escogido de rojo me parece muy bonito, el de negro pues bueno, pues básiquito Ya sabéis que yo tengo una equipación de Eintracht que os dejo por aquí, pero que me gusta mucho más la de este año Es verdad que el tamaño de los bastones no es simétrico, creo que hay algunos que son más grandes que otros, cosa que mola también, o sea a mí me gusta para que no sea siempre lo mismo Y lo que más mola sobre todo es ese patrón que sale desde la parte de abajo, que es el edificio Romer, de la ciudad de Frankfurt si no me equivoco Y me parece que queda genial, como digo esa combinación de colores, ese rojo, ese negro queda muy muy bien Lo veremos con las rayas, luego las mangas van en negro, quizá la peletina en rojo hubiese quedado mucho mejor O las propias rayas igual, no sé qué pensáis, en la manga hubiese quedado muy bien, aprovechando también el rojo Y luego la parte del cuello la vemos en negro, vemos así como un cuello en pico, está bastante bien, que creo que está haciendo Nike últimamente para sus equipos Y me gusta bastante la verdad esta camiseta, es verdad que como digo, podría haber matizado un poquito más con el rojo en tema de las mangas Pero no sé si es una combinación que queda muy bien, la camiseta no se queda aburrida por lo que os comento Bastones que no son todos del mismo tamaño, luego el edificio Romer ahí bien puesto, como superpuesto, queda genial Y lo único que le pongo de pega a esta camiseta quizá sea la publicidad, no me gusta mucho ese tipo de publicidad El Nike en blanco queda muy bien, el escudo de Lintrach es precioso, o sea me encanta, es de los escudos que más me gustan de la Bundesliga Junto con el del Verde en Bremen, que ya hablamos de ese equipo por aquí El caso es que me encanta esta camiseta y por eso merecía estar en el puesto Así que bueno, ahora decidme vosotros qué pensáis, si merecía estar en esta lista pero quizá más arriba, en el puesto 25, 30 por ahí Si no os gusta tanto como a mí y no la meteríais en las 30 mejores del año Si por el contrario os gusta tanto que la meteríais un poquito más arriba, decidme en los comentarios que me apetece mucho escuchar vuestra opinión Bueno y si has llegado hasta aquí es importante que dejes un like, también que te suscribas aquí a mi izquierda Aquí te voy a dejar la camiseta número 18 de mi lista de las mejores del año Es importante también que actives la campanita, como te he dicho estoy subiendo dos vídeos al día en diciembre Así que es importante que lo hagas para no perderte nada También que me sigas en mi Instagram donde hago contenido exclusivo Muchísimas gracias por estar ahí un día más y mañana nos vemos como digo con dos nuevos vídeos Adiós